Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar del sudafricano actual piloto del rally Dakar, Giniel de Villiers, porque Giniel de Villiers recibe 5 horas de sanción por su atropello a una motocicleta en la etapa 2 y bueno, como sabemos el corredor sudafricano pierde la cuarta plaza luego de haber sido penalizado inicialmente con 5 minutos y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, como sabemos Giniel de Villiers está siendo uno de los grandes protagonistas de esta versión 2022 del rally Dakar, especialmente en cuanto a incidentes se refiere, el piloto oficial de Toyota se vio envuelto en dos atropellos a motocicletas en apenas 4 etapas de la competencia, a pesar de haber pedido disculpas y que el primero ya se saldó con 5 minutos de penalización por atropellar al chileno, o sea, de este país, Chile a César Sumarrán, estas acciones tendrán más consecuencias luego de ese primer incidente de Villiers atropelló a la KTM del equipo morroco Racing Team del piloto marroquí Mohamed Saib Aulad Ali bajando de una duna, al igual que con el chileno Sumarrán, el sudafricano pudo evitar al piloto pero no a la motocicleta lo cual lo dejó completamente inutilizable luego de levantarse polémica con el VivoAC, la organización emitió un comunicado durante la reciente tarde de España lo cual fue la mañana acá en Chile, en el que se confirmó que el sudafricano fue penalizado con 5 horas en su tiempo de la clasificación general, así pasa de estar cuarto a 49 minutos de Nasser Alatilla a ocupar la 39ª plaza a casi 6 horas del corredor qatarí en comparecencia con los oficiales, De Villiers comentó su punto de vista y centró su problema en la falta de alarma y bueno, esto fue lo que él aseguró no hemos escuchado ninguna señal de Sentinel no dudamos de que haya recibido una señal el problema es que el botón de Sentinel está situado en el suelo del lado del copiloto durante la sección selectiva los pies del copiloto saltan de un lado a otro y pueden fácilmente pulsar el botón accidentalmente cuando llegamos a la duna, vimos al motorista y le esquivé para no herirlo en la parte inferior de la duna nos dimos la vuelta para asegurarnos de que no estaba herido no sentimos el golpe de la moto al aterrizar, luego continuamos el tramo bueno, sin embargo, ni siquiera el perdón por parte del mismísimo sudafricano ni el hecho de que vaya a cubrir el coste de sustitución de la motocicleta destrozada y la cuota de inscripción de Aulad Ali para la versión 2023 del Rally Dakar o sea, la del año siguiente perjudió a los stewards de este aumento de penalización así lo justificaron dando especial importancia al hecho de que el Sentinel no estaba operativo como debía y bueno, esto fue lo que mantuvieron el Sentinel es esencial para la seguridad del piloto y para todos los competidores del Rally Dakar la seguridad es una de las mayores preocupaciones en la FIA permanece como un reto principal y la federación está comprometida a hacer todo lo posible para proteger entre otros a los pilotos es la obligación de la tripulación reaccionar a la alarma del sistema para evitar peligros hacia ellos mismos y hacia otros bueno, y con esto también finalizaron los comisarios consideran que el comportamiento de la tripulación como una infracción del reglamento que debe tener consecuencias dado que De Villers se ha puesto en contacto voluntariamente con el piloto se ha disculpado y pagará los daños causados los comisarios consideran que necesario pero también apropiado imponer una sanción de tiempo bueno, así hay que resaltar que esto choca con otra decisión que se vio en esta versión 2022 del Rally Dakar el hecho de perdonarle la descalificación a Nacer Alatilla por no tener conectada la caja negra de su auto que mide diferentes aspectos de la máquina y bueno, los comisarios consideraron que debía quedarse en una multa por tratarse un error humano y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chau y bueno, los comisarios